Dirigida por John Andueza, simplemente dicen es un documental para descubrir los sentidos. Se grabó en verano en un camping de Cantabria y sus protagonistas son 10 jóvenes que forman un grupo de danza en Guecho. Todos ellos tienen síndrome de Down y de sus miedos, pero también de sus aptitudes y actitudes hacia la vida, se habla en este largometraje de 77 minutos. Para suponer a una persona normal realizar una obra de teatro, ellos tienen siempre el hándicap de que se cree que no son capaces o que se cree que no van a poder. Y entonces es una posibilidad más que tienen ellos de demostrar que pueden. Y a la sociedad de ver que aunque seamos distintos y aunque en algunas cosas vayamos un poco más despacio, pero también podemos llegar y podemos hacer las cosas. Simplemente se estrenó en el Victoria Eugenia de Donostia y ha pasado también por Iruña. Ahora llega a Gasteiz, pero se proyectará también en Bilbo, Santander y Madrid. A su presentación vendrán sus protagonistas, que interpretarán además una coreografía antes de la proyección. Las invitaciones se pueden recoger ya en la Asociación Isabel Orbe, en los locales de Vicente Abreu. Pero el estreno simplemente es la antesala a la celebración del Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebrará el 21 de marzo. Ese día el Teatro de Gualde acogerá actuaciones de música, danza y teatro de miembros de la asociación. Un día antes y en la plaza de la provincia se celebrará el acto central con música, castillos hinchables, sorteos y pinchos solidarios.